hola qué tal bienvenidos a todos un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo una guía de una carta que tal vez no suena staple pero siento que encaja bien con nuestra tanamática de cómo explicar las cartas y hablo de la varón de flur es una carta que va a salir pronto del juego al día de hoy va a salir al día de mañana estoy grabando de este vídeo el 3 de abril entonces el 4 de abril por lo tanto pues me hace una buena idea tener como este vídeo a la mano para que más o menos la gente sepa cómo funciona hay un poco de problemáticas de cómo funciona la carta por haya confusiones pero espero que todo quede claro con este vídeo decimas pues comencemos con nuestro vídeo primero un vistazo en general de la carta un hombre en inglés es varón de flur en español es la varonesa de la flor cada vez siempre le voy a hacer referencia como la varón es nivel 10 atributo viento el guerrero sincronía efecto con ataque de 3000 defensa 2400 tiene muy buen ataque y su fecha de lanzamiento en el tsg fase poco hace como 4 o 6 meses entonces es una carta bastante nueva en ese sentido tenemos con la lámina principal vamos a leer su efecto de la varón de flur es un monstruo de sincronía que te pide un cantante más uno más motos que no sean cantantes y bueno su efecto le así una vez por turno puedes seleccionar una carta en el campo destruyela una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo cuando se activa una carta o efecto efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruir esa carta solo puedo usar el efecto previo de baronesa de la flor una vez por turno el último efecto es una vez por turno durante la standby face puedes seleccionar un monstruo del nivel 9 o menor en tu cementerio devuelve esta carta al extra y si lo haces invoca ese monstruo de modo especial entonces pues bueno notarán que es bastante texto que tiene son tres efectos que lo explicaremos a los que no hay independientes bien pero se darán cuenta que en general es un muy buen monster es nivel 10 la sincronía no hay muchas sincronías niveles que sean tan buenas de hecho creo que no hay ninguna entonces tu principal uso y aplicaciones pues es justo esto de negar cartas y destruir campos ahorita su uso como como se hace más que nada actualmente en el juego es este cae siempre queremos negar las cantas importantes del oponente siendo el nibiru las flos hombres hay siempre las dos principales y en el segundo lo que queremos hacer destruir el campo del oponente y generar esta presión de poder negar cualquier cosa que activen no es por lo tanto en general sus aplicaciones son muy muy generales se hace demasiadas cosas porque es un boss monster entonces bastantes cosas sin embargo aquí puse principalmente que es negar hand traps y el otro uso es para text combo porque bueno jose te quiere negar hand traps para que tus combos puedan seguir es otro uso es en text combo puede destruir tus propias cartas por ejemplo en text como el dinosaurio que trae no está en combo y no sé cómo puedan invocarlo pero lo puse ahí pueden destruir al bebé para que puedas invocar es el de con dinosaurio en el péndulo que si es bastante fácil de invocar en el péndulo puede destruir tu double iris magician para que busquen tus péndulo en grafos y en los otros de ex combos que son como los actualmente en el tcg y en el ocg es destruir al jasi para que éste puede invocar es el de un monstruo weird de manera especial sin ninguna restricción y aquí como último ejemplo de escribir cartas pues el antispel fragans es bastante interesante esta carta porque bueno o funciones que tú activas en el turno lo pueden que lo pueden que no puede activar cartas a no ser que las coloque un turno antes entonces lo que hace es que fuerzas el oponente de fuerzas al oponente que coloque sus cartas y una vez que ya colocó sus cartas pues durante tu turno tú puedes apagar esta carta del antispel fragans para que no te duele a ti si robas alguna carta interesante puedes destruirla con tu propio efecto de la varón y puede empezar a jugar con eso entonces uno en general son aplicaciones y usos y bueno aquí es importante recalcar como los de estos tres efectos son independientes esto quiere decir que para activar los tres en el mismo turno el defecto de su una carta es una vez por turno eso quiere decir que en turno con turno puede estar destruyendo cartas el efecto de negar activaciones una vez mientras tengo carril en el campo esto quiere decir que si lo llega a intentar activar o lo logra resolver y activar y negar una carta no puede hacerlo hasta que abandone el campo sea revivida o se invoque de nuevo desde el extra y es una vez por copia entonces tienes dos varones de flores de alguna manera pues sólo puedes hacer una de esas selecciones y el último de revivir un monstruo es interesante porque justo de esa manera se regresa el extra para poder como que volver a reciclar y que ni activaciones pero igual es este independiente de los demás o que así que puedes subir tu carta que está un poco difícil y revivir el monstruo en el mismo turno y luego porque es tan importante esta carta en general porque es un síncron nivel 10 muy genérico no jamás en juego habíamos tenido un síncron nivel 10 que tuviera tanta presión es siempre los que hay en el juego son algunos sitios como la ley of justice o cosas interesantes pero justo lo que viene a traer este monstruo es como esta nueva temática de poder negar tus cosas de lo oponente para que tu combo este pueda hacerse correctamente y es demasiado genérico no aquí puse en el ámbito para ejemplos es siempre como funciona ahorita en el juego de oceg y tsg es que le hacen con la retro dragon para hacer un combo ahí con de high key fibrax en un deck péndulo bastante fácil de invocar ya que la jargon es y tiene este efecto de invocar a los dragones del deck y abajo pues quizá hace referencia que es tan genérica que se puede hacer con cualquier hand trap y algún músculo nivel 7 y lo interesante es que le habilita ciertos combos esto es que la red produce pueda ir al cementerio como síncron de un síncron 10 puede una negación primero y que después se puede invocar especialmente la del deck y eso te agarré con una carta y siempre hacer un convito por sí solo no que no podría ser tan fácil hacerlo con otro síncron nivel 10 y que nos proporciona esa como capa de protección y también algo interesante anotar es que puede invocar al artefax hay toda la guadaña del cementerio durante el stand my face que es como actualmente luego se usan el juego de tcg te dejan a la guadaña en el cementerio y durante la stand my face tu oponente activas efecto de la varón para invocar especialmente desde el cementerio perfecto pero algo interesante recalcar es una carta importante pero no tan importante el master del juego ahora también mismo en el tcg es una carta muy interesante que hay siempre en cualquier vez como la vas a ver hoy en día porque justo la habilita es la venta de poder jugar contra hand traps pero en master y lo algo interesante anotar es que no juega alrededor de la maxi que es la carta más importante que tiene el cg y master por ende esto quiere decir que si lo puede tiene maxi te va a seguir activando maxi no va a ver ninguna no hay ningún impedimiento que lo haga y pues invocas a la broma empezar a robar y a robar y robar entonces no se quita ese problema que tiene el juego que es la maxi que bueno no es un problema les digo pero no se quita eso que puede ser un problema para tu combo tampoco se quita la skill ring que igual está en master y el tcg en el cg3 entonces en general no es una carta que vaya a romper completamente el meta de master bueno yendo así que ahora va a existir esta nueva regla de tener que robar dos cantos para poder interrumpir el combo del oponente como los dex combos son un poco más comunes de master y porque no existe esto del side x o muy fácil que estén jugando turno con turno entonces lo que queremos hacer es siempre va a ser robar una hand trap que es una disrupción y robar una hand trap que sea negador de la baronesa de disrupción que siempre tenemos a las blossom el libro para romper todo el borde o alguna de las dos que están abajo justo para negar las aquí para ver que para tener algún exil interesante alguna mágica y necesitamos el negador de la baronesa que todos encargan negar los efectos de la baronesa para que podamos negar como no una vez que logramos hacer esto que hay siempre cualquier combo a perder la verdad es que es muy difícil que luego soporten dos hand traps y hay ciertas situaciones extrañas en las que puede seguir el oponente jugando sin embargo muy posiblemente sólo va a terminar una disrupción más esto quiere decir que va a ser más fácil que nosotros juguemos el oponente habrá quemado toda su mano y nosotros todavía tendremos cuatro cartas de mano para poder jugar por lo tanto pues bueno va a existir esta nueva regla de tener que jugar muchos cantos en el deck para poder combatir estudios como lo interesante recalcar es que por el momento de máster y uno creo que es una carta interesante y habrá algún tipo de de éxito sitios por aquí intenten llevarle que pueda funcionar y todo eso pero es una carta que va a funcionar en el futuro lo mismo pasó en el tsg por suerte o bueno no sé qué tanta suerte haya sido pero es al mismo tiempo que el export son esto ocasionó que bueno justamente la barón tengo ya la jugada de textos son sin embargo hasta que llegó la aventura el token que es lo brito que empezó a usarse más y más y más para hacer estos combos bastante generados de su potencia en el futuro pues siempre va a estar incrementando ya que conforme se haga más barajas pues pueden llegar a invocar la onda en conclusión pues la varón es una de las mejores si no es que la mejor sincronía de yu-gi-oh es la mejor sincronía nivel 10 eso sin duda por el momento no va a romper nada el meta sinceramente es lo único que puede cambiar ahorita el meta va a ser la banlist de nuevo sobre nada de lo que viene es interesante lo de espía pues viene un poco incompleto los tardos es un poco difícil que funcione porque igual se juega muchos cantos en el juego y la única carta interesantes digo que es la barón de flor pero no creo que rompa nada entonces pues lo malo es que tampoco cualquier baraja la puedo estar eso quiere decir que no es una verdadera staple sin embargo cualquier baraja con bola puede llegar a usar por tanto pues de calificación final le vamos a dar un 8.1 es porque no es genérica sin embargo los de que se puede usar es muy buena y conforme avanza el tiempo justo será una carta mejor bueno en conclusiones es todo el vídeo espero que les haya gustado que se hayan enterado de por qué funciona y cómo va a funcionar abajo me gustaría que igual en los comentarios miran cómo si piensan usar la carta de máster si piensan conseguirla si piensan comprar sobre eso craftearla y en qué barajas piensan usarla yo principalmente espero pronto subir un vídeo del tenji con lo varón no más para que sea algo nuevo del juego porque les digo que ahorita le falta mucho contenido al juego se está quedando un poco muerto por eso sin embargo pues bueno espero este vídeo espero que les vaya bien en su día gracias por el vídeo